Llegamos a Puerto Peñasco aquí, llegamos a Láquiz a comer, miren, el agua, llevo a mirar el mar. Aquí está mi querubín, miren, aquí, unas cortas vacaciones, muy merecidas, que trabajamos mucho. Así que les recomendamos aquí que vengan a Puerto Peñasco, miren, gracias a Dios nosotros estamos muy bien sentidos porque venimos con toda nuestra familia, miren. Gracias.